Rubén Duarte, de LT7, Radio Provincia de Corrientes, para todo el Nordeste. Hola Rubén, un saludo muy especial a toda la gente de Corrientes, a toda la zona de la Mesopotamia, que descubren, si los escucho a veces con alguna interrupción, así que bueno, ustedes me irán diciendo si me van escuchando a mí. Bueno, cómo no, con mucho gusto Silvia. En principio decirte que es un placer que hoy estés con nosotros, hoy domingo, relativamente temprano, hoy estamos celebrando en Corrientes, quiero que sepas, la fiesta de la Cruz de los Milagros, así que en este marco de cuarentena se están haciendo las celebraciones, vos sabés, a través de internet, pero es un día muy especial para los correntinos. La Cruz de los Milagros es algo muy emblemático y que nos conmueve permanentemente año tras año, y más aún en épocas de pandemia. Claro, me imagino, porque todos estamos atravesados por una nueva realidad que se ha desatado a nivel mundial, que es esta pandemia, pero que a su vez esconde o tiene detrás otras realidades que se venían, digamos, postergando, ocultando, que tienen que ver justamente con la gravedad de las situaciones que nuestro planeta está sufriendo como consecuencia del cambio climático. Realmente vos hablás y convocás a la celebración de la Biblia de los Milagros, y francamente es bueno traer entonces en esta conversación la particularidad del momento que vivimos histórico, en el que, no más ni nada menos que nuestro Papa, el Papa Argentino, Francisco, ha llamado la atención del mundo entero, cuando en el año 2015, van a cumplir ahora cinco años, desde que dio a conocer su encíclica Laudato Si, y donde llamó justamente la atención del mundo entero, convocándolo a la ecología integral, a una vida a partir de asumir este principio, la ecología integral, y convocándolo justamente al cuidado de nuestra casa común, la tierra, la que llamó nuestra hermana, y que tiene una especial implicancia en un país como el nuestro, que necesita prioritariamente recuperar el valor de todos sus ecosistemas, restablecerlos en los casos donde hayan sufrido por la contaminación, y llevar adelante todas las acciones que son necesarias para la mitigación del cambio climático y para la adaptación en aquellos casos donde no se pueda. Por eso vos traías a colación el problema que estamos teniendo de la bajante histórica del río Paraná. Así es. Que tiene, a veces, una, digamos, un correlato con las inundaciones que sufrimos como país el año anterior. En este caso particular, la bajante en una primera instancia, obviamente, o una parte de las causas, que atribuye a la multiplicidad de las represas hidroeléctricas que Brasil ha construido río arriba. Como sabemos, Argentina es un país, tenemos un país muy rico en cuanto a nuestros ríos, a nuestros recursos hidrológicos, pero con una particularidad. Nosotros somos un país de aguas abajo. Es decir, que todas las decisiones que se toman aguas arriba, y particularmente en el caso de Brasil, nosotros nos vemos seriamente afectados. Por ese motivo, y dado que la bajante, además, en el caso de la provincia de Misiones, en algunas conversaciones, dos videoconferencias que tuvimos, en particular con los cónsules, tanto de Ciudad del Este, tuvimos la confirmación de la pandemia, de la otra pandemia que afecta a todo el norte argentino, y también ahora la ciudad de Buenos Aires, que es justamente la aparición, y en la Mesopotamia la aparición con un creciente impacto en la salud del dengue. De modo que hemos iniciado desde la misma dirección de asuntos ambientales y de la dirección que maneja en Cancillería los recursos hidrológicos, y sobre todo lo que tiene que ver con tratados, como en el caso de Brasil, Paraguay y Argentina, el Tratado Tripartito, una serie de gestiones que se hicieron particularmente con el hermano país de Brasil, bueno, para solicitar la apertura de las esclusas para que no se agravara aún más la situación de la bajante. Pero la situación de la bajante sí reconoce una causa por fuera, digamos, de esta situación de las centrales hidroeléctricas, que es justamente el impacto del cambio climático generando estos eventos de alto impacto, como son las inundaciones en el caso del año pasado, las crecidas, con las pérdidas humanas, las pérdidas económicas, y en el caso de este año, bueno, el pico de la bajante histórica. Silvia, te quiero pedir que me esperes en línea dos minutitos, vamos al corte comercial de la emisora, y luego seguimos hablando de estos temas que son, además de apasionantes, son necesarios de resolver en estos tiempos tan difíciles. Te pido dos minutos. Cómo no. Muy bien, 11 de la mañana con cinco minutos, seguimos en la otra campana, está en línea Silvia Vázquez, directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería. Silvia, el tema con Brasil es bastante complicado, entiendo que están haciendo gestiones permanentes, porque si se quiere, y entre comillas, Brasil es responsable de la bajante histórica del río Paraná, que castiga nuestra zona, y también de las complicaciones que nos trae el dengue a los argentinos, ¿no? Claro, por un lado, Brasil es responsable de eso, en la medida también que hay una situación que es muy particular, que es que justamente a partir de la asunción de Bolsonaro, hay una actitud negacionista de cambio climático. Entonces, eso también genera, digamos, una tensión en la región, porque así como, digamos, el mundo va avanzando, ciertamente Europa, Australia, Nueva Zelanda, mismo China, aún a pesar de ser uno de los países más responsables, digamos, de la emisión de gases de efecto invernadero de dióxido de carbono, pero a la vez es uno de los países que más inversión está haciendo en materia tecnológica, tanto sea para la, digamos, expansión de las energías renovables, como para la acumulación de energías renovables, como los suministros de carbono. En cambio, tenés dos casos políticamente alineados, que es todo América, ¿no?, que es Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil. Ajá. Por otro lado, digamos, eso complica, bueno, como ha complicado también en estas horas, también en estos días, las negociaciones en el marco del marco sur, de una manera, diría yo, que inédita, ¿no?, porque desde la constitución del marco sur, es una institución, esta se ha constituido en una institución emblemática, de la democracia en nuestra región y, sin embargo, justamente el impulso que Brasil ha pretendido dar, y obviamente acompañando o empujando a los países que componen el marco del marco sur, empujarlo a una negociación con Corea del Sur, y una apertura, digamos, comercial muy difícil de procesar en momentos donde nuestras economías están, y particularmente la Argentina, ¿no?, además de paralizada, con un impacto muy fuerte de la negociación de su deuda externa, ¿no?, que es la deuda externa históricamente con mayor impacto que vive en toda nuestra historia. Por lo tanto, realmente la relación se complica, digamos que desde distintos puntos de vista, pero la hace no sustentable, y fundamentalmente en lo que hace al cuidado y a la protección de nuestros ecosistemas. La deriva en esta pandemia de dengue, que ha llegado, que ha atravesado toda la Mesopotamia, que ha llegado a la provincia de Buenos Aires, y que tiene particularmente en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, una extensión inédita, ¿no? Por eso, digamos, se han hecho y siguen haciendo estas gestiones, pero vuelvo a decir, me parece que nosotros le hemos planteado acá en sugerida la necesidad también de una revisión más profunda de este tratado, que justamente regula este tema de las aguas en nuestros países, y el agua es el recurso vital que tenemos para el sostenimiento por parte del consumo humano, pero también para todo el sostenimiento de nuestra fauna y de nuestros ecosistemas y de nuestras economías. Creemos que hay que, que ha llegado el punto, pensar en la revisión de este tratado, porque vuelvo a decir, el cambio climático en el año 80, cuando se cerró este tratado en los países hermanos, no era una variable que estaba considerada bajo ningún punto de vista, y hoy realmente es la lucha más importante que tenemos por delante como humanidad, tanto dicho por el Secretario General de las Naciones Unidas, como reconocido, digamos, por nuestro Papa Francisco, ¿verdad? Que justamente cuando yo he escuchado la parte de la tanda, la referencia a esta conferencia por streaming que dio, cuando está reclamando estas soluciones, este acceso justo a los tratamientos para el coronavirus, no está diciendo otra cosa que reclamando que las naciones con mayor capacidad científica, tecnológica y mayor capacidad económica para la elaboración de vacunas, pongan esto a disposición, este conocimiento se ponga a disposición, de manera democrática a todo el mundo, y no que aparezca la cuestión de las patentes medicinales de por medio, con lo cual estaríamos en serios problemas, ¿no? Habría países que no tendrían acceso, y si se concentra, además de la dificultad para llegar a la vacuna, que todavía no se ha llegado, pero si se llega, y cuando se llegue, certeramente, si él no se concentra en laboratorios de uno o dos países, pensar que habrá países que van a tardar cuatro, cinco o seis años en tener acceso a esos tratamientos. Por eso se está este llamado, y esta atención, esta llamada atención que hace el Papa cuando dice, queremos que esto sea accesible a todo el mundo. Silvia, sabemos que vos sos un cuadro político con una vasta experiencia, si se quiere, es circunstancial esta tarea que estás haciendo en Cancillería, porque tenés un manejo integral de la problemática de la República. Se ha cortado, escúchelo. A ver si me escuchás ahora, ¿me escuchás, Silvia? Ahora sí. Bueno, decía que sos un cuadro político con una vasta experiencia, así que me atrevo a preguntarte, ¿vamos hacia un nuevo modelo económico? ¿Hay un antes y un después de la pandemia? ¿Y qué tan grave puede ser esto desde el punto de vista económico? Silvia, ¿me escuchás? Bueno, se ha cortado la comunicación. Vamos a tratar de restablecer el contacto con Silvia Vázquez, directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería Argentina. Ella nos estaba hablando de los problemas que existen en la relación con Brasil a partir de la presidencia de Bolsonaro. Bolsonaro es un presidente que no reconoce el problema climático, el problema ambiental, y tampoco reconoce el problema de la pandemia del coronavirus. Así que vamos a ver si restablecemos el contacto con Silvia Vázquez, porque es importante seguir hablando con ella. Ya nos quedaron algunas conclusiones, algunos temas pendientes, se nos cortó la comunicación, ya Inés y Oscar están tratando de restablecer la misma. Es importante este diálogo porque Silvia es un cuadro político de alto nivel, así que nos puede ilustrar. Silvia, ¿me escuchás ahora? Sí, ¿me escuchás ahora, Silvia? ¿Me escuchás, Silvia? Bueno, te decía, Silvia, según tu mirada, va a haber un nuevo modelo económico, va a haber un antes y un después de la pandemia. Hoy por hoy, ¿qué tanto daño puede hacerle a la República Argentina en lo económico este COVID-19? Mirá, no tenemos una evaluación de cifras, pero está claro que la paralización de la economía, empecemos por reconocer algo, la paralización de la economía venía de dos años atrás. El COVID-19 es, como en todas las cosas, poner de manifiesto blanco sobre negro todas las vulnerabilidades y las deficiencias que tenés en todos los sectores, tanto en la salud como en la educación como en los sectores productivos, no solo en la Argentina. Esto es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Vos veías esto, cuando vos mirás los países europeos, de la Europa central, con gravísimas dificultades para hacer frente al COVID, porque han, en todo caso, desarmado, desestructurado sus sistemas de salud pública, como el caso de Italia, que no casualmente fue el país que hasta llegar a Estados Unidos, hasta Estados Unidos, digamos, era el país con mayor impacto de muertes. Y fíjate que Estados Unidos, otro país que ha destruido, ha destruido lo poco que había logrado avanzar el gobierno de Obama en un sistema público, fíjate que es el país donde el impacto de las muertes es mayor, porque siempre decimos lo mismo, la velocidad del virus es una velocidad mayor, la del COVID, con el contagio, a la que tienen otras cepas del virus de la gripe, pero a su vez, la capacidad, digamos, mortífera del COVID, no es que es mayor que otras cepas del virus de la gripe, o que otras pandemias, como es el caso del cáncer, en el mundo, sino que en realidad lo que sucede es que como la velocidad del contagio es mucho mayor, los sistemas de salud muestran las deficiencias que tienen, porque la salud pasó a ser una mercancía dentro del mercado. El antes y el después, claramente lo está dicho, no solamente en nuestro país, digo, un líder, como el caso de Macron, que no podemos decir que es un líder de izquierda, ha hecho una vuelta sobre sí mismo, reivindicando la inversión en el sistema de salud público que Francia tiene, gracias a lo cual está enfrentando mejor que otros países europeos la pandemia, y a la vez situaciones como la de la propia Merkel en Alemania, donde dice precisamente que la salida, digamos, a la crisis económica que la pandemia del coronavirus está generando, es una salida que tiene que ver con valorar estrictamente la salud de nuestros ecosistemas, prestar absoluta atención a la remediación ambiental, a prestar muchísima atención y hacer todas las inversiones que tengan que ser hechas y las transformaciones que tengan que ser hechas en nuestras sociedades para combatir con eficacia el cambio climático. Mira, el coronavirus no, las pandemias en realidad están siendo anunciadas por el panel de los científicos que integran el IPCC, que es el organismo internacional de Naciones Unidas, que monitorea a nivel mundial en todos los países las variaciones del clima. Y estos científicos, este panel hace ya más o menos de 20 años, que están advirtiendo sobre las apariciones de las pandemias, como consecuencia también del abuso, de la situación abusiva que estamos teniendo con el sistema, con los modelos de desarrollo, los modelos financieros, el capitalismo financiero, que también es denunciado por el Papa Francisco. Por eso tiene que haber un antes y un después. Hay voces, los partidos verdes en el mundo, vos sabés que yo he asumido, he tomado esta responsabilidad en nuestro país, en la fundación del Partido Verde, y los partidos verdes en el mundo estamos alertando de esto hace muchísimos años. Lo que pasa es que el humano es negador serial, y quiere meter debajo de la alfombra una mugre que ya es imposible de ser ocultada. Las estadísticas de personas que mueren en el mundo víctimas de enfermedades vinculadas a la contaminación del aire suman más de 8.800.000. 8.800.000. Quiere decir que si los noticieros nos contabilizaran, como hacen con el coronavirus, las víctimas por contaminación del aire, en promedio tendríamos casi 35.000, de 34.000 a 35.000 vidas que se pierden por día. En el lapso que va desde el 1 de enero hasta el 16 de abril, se han contabilizado más de 6 millones de muertes en el mundo por cáncer. Y está comprobado científicamente también y alertado por los científicos que muchos de esos cánceres son evitables. El cáncer es una pandemia. Son evitables porque están íntimamente relacionados y vinculados a la contaminación de los suelos, a partir de los pesticidas fundamentalmente, a la mutación genética de las semillas en los cultivos. Están vinculadas a la contaminación del aire y vinculadas a la contaminación del agua, fundamentalmente con metales pesados. Silvia, te pido algo, porque hay alguna gente que todavía no entiende el concepto. Por eso te pido que nos precises bien el concepto. Los argentinos, ¿debemos adaptarnos o luchar contra el cambio climático? Las dos cosas. Cuando uno llama a lucha, la lucha contra el cambio climático implica las acciones de mitigación, se llaman, y las acciones de adaptación. ¿Qué se llama por, así se dice, mitigación? La mitigación consiste en la transformación, básicamente, de los hábitos de consumo y en la producción, y sobre todo en la generación de energía eléctrica, porque en el caso, por ejemplo, de nuestro país, 21% de las emisiones de dióxido de carbono y de la Argentina es responsable del sector energético, que depende, tiene una matriz de una dependencia casi absoluta del petróleo, básicamente, y sus derivados. Por lo tanto, eso implica una transformación de la energía, de las fuentes con las que producimos energía, a fuentes que llamamos limpias, como son la energía solar, la energía eólica. En el caso de las hidroeléctricas, hay situaciones, si bien es una, podría decir que es una fuente limpia, porque no genera emisión, tienen que ser hechas con estudios de impacto, de impacto ambiental, muy, digamos, muy precisos, porque muchas veces se instalan en regiones donde se producen inundaciones y se pierde una masa boscosa, que a su vez es muy importante como sumidero de carbono, es decir, atrapa el dióxido de carbono en la atmósfera, o a su vez esta pudrición, podría decirse que se provoca por la inundación de la vegetación, genera emisiones de dióxido de carbono. Eso son cuestionables, digamos, desde ese punto de vista. Pero la biomasa, la energía eléctrica, a partir de las solares y a partir de la eólica, no generan emisiones. Lo mismo pasa con la energía nuclear. Tampoco emite el cuestionamiento de la energía nuclear desde otro lugar, que es por los residuos que se generan, pero no por las emisiones de dióxido. A su vez, hay prácticas en la agricultura, que es el otro sector, que impacta fuertemente en las emisiones de dióxido de la Argentina, suman un 43% de las emisiones, y en particular la ganadería. Esto, particularmente en provincias como la tuya, como Corrientes, que es una provincia ganadera y agrícola, es muy importante hacer estos procesos de mitigación, que implica generar cambios en las prácticas que se hacen, y también los cambios, incluso con incorporación en los residuos generados por la ganadería, hasta la producción, incluso, de energía eléctrica. Con lo cual, se genera un círculo absolutamente virtuoso. Silvia, te quiero agradecer, tengo que despedirte, y te quiero comprometer para volver a dialogar un domingo de esto, porque nos quedaron temas pendientes, y todo esto que vos decís tiene que estar incluido en la educación de nuestros niños. Estamos muy lejos de esto, pero creo que tenemos que apuntar hacia allí. Te mando un abrazo. Estamos más cerca de lo que todos suponemos, porque las transformaciones van a ser hechas de una manera verticinosa, del mismo modo que verticinosamente cambiamos de la noche a la mañana todos nuestros hábitos de vida a partir de la pandemia. Bueno, te mando un abrazo. Mucho gusto. Un abrazo grande. Escuchábamos a la doctora Silvia Vázquez, directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería. Realmente nos ha dado una clase magistral sobre medio ambiente, sobre cuestiones ambientales en general, y sobre los recursos renovables.